¿Qué hubo? ¿Cómo van? Hoy empezamos nuestro programa con una noticia poco amable, especialmente para quienes amamos la televisión, porque hoy, a los 58 años de edad, un infarto se llevó a Fernando Gaitán, creador y libretista, de producciones muy colombianas y muy universales. Yo soy Betty La Fea, café con aroma de mujer, hasta que la plata nos separe, escribió Azúcar con Mauricio Navas, que fue una novela increíble. Le dio grandes, grandes satisfacciones a nuestra casa RCN y nos convirtió en una potencia de telenovelas, no solo en Colombia, sino en el mundo. La importancia de lo que Fernando Gaitán hizo no es solamente que Betty La Fea, por ejemplo, tenga un Guinness Record como la novela más famosa de la historia. Leyendo información que me acabo de encontrar, dice que fue doblada 25 idiomas y tuvo 28 adaptaciones alrededor del mundo. Estoy reiterándome ahí. Que nos contáramos cosas, que cantáramos las canciones de Gaviota, en fin. A él se le debe una cosa muy importante y muy grande, y es que no solamente nos convirtió a RCN en un nombre que se asocia con las mejores novelas del mundo, sino que también nos hizo a los colombianos sentir un calorcito especial. Una de esas cosas que nos identifica como pueblo y que hemos compartido con todos nuestros hermanos latinoamericanos. Es una cosa muy triste no tenerlo. Dianita, ¿cómo estás? Ay, bastante triste. Realmente me duele el país porque lo que acabas de decir es realmente una verdad. Y es que él, de alguna forma, mostró la mejor cara de nuestro país con las novelas, con las historias. El tema de café, que es la representación de lo que mejor hacemos los colombianos, ese producto. Y él llevó esta novela a todas las atmósferas, lo mismo que Betty. Y simplemente da tristeza saber que ya no está con nosotros, sobre todo porque nos vamos a perder de muchas historias más que nos pudo haber contado. Y porque no deja de ser dolorosa que en nuestra casa esté de luto y que RCN sienta esta pérdida tan grande. Sí. Sin embargo, nos deja todo este gran legado. Así que al maestro Fernando Gaetán, muchísimas gracias por este gran legado. Y a él le dedicamos el programa de hoy. Comencemos. ¡Suscríbete al canal!